Aijadas y aijados, en tres años hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para reconstruir la región media del estado. Porque construimos el nuevo bulevar en Cerritos, modernizamos el camino que conecta la carretera 80 con la cabecera municipal de Ciudad del Maíz, rehabilitamos el andador Allende y la calle Morelos en Río Verde y construimos el área recreativa Las Guapas en Rayón. Hoy le damos la conectividad, modernidad y seguridad a las familias, porque en San Luis Potosí el pollo te apoya. Tercer informe de gobierno, Potosí para las y los potosinos.